Los chicos están trabajando hace más o menos un mes, ya vienen reparando 600 juguetes que van a ser entregados en los merenderos que frecuentan todos los fines de semana, que son los barrios más alejados de la ciudad. Están a 22, 25 kilómetros de la ciudad, pero pertenecen a Posada. ¿Cuántos juguetes hay hasta ahora y hasta cuántos juguetes quieren llegar a reparar para repartir antes de todo este mes? Y se estipula y se quiere llegar a los mil juguetes. Hasta ahora hay más o menos 600 reparados y ya listos para entregar. ¿Qué significa esto para los chicos, para la gente que viene a trabajar día a día acá en la clínica, que desde hace tres años me decías hoy? La verdad que son satisfacciones personales más que nada. El ver la alegría de niños que a lo mejor no tienen acceso a un juguete X, que ellos tanto quieren una Barbie. Verlos a ellos, la verdad que te llena de satisfacción, aparte de fomentar y ejercitar la solidaridad. Los que tengan juguetes para donar, los que quieran acercarse a colaborar, ¿cómo tienen que hacer para traerlos hasta la clínica del juguete? Pueden acercarse de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde de corrido, están todos los días los chicos. Pueden acercar acá o si no, a Urquiza 2728. O si no, a los teléfonos. Hay teléfonos donde llaman y se va a buscar de donde sea. Perfecto. ¿Hay algo más que están juntando, aparte de juguetes, me dieron? También se reciben donaciones de mantas, de ropas, porque todo, todo hace falta. Eso también va a ser repartido en los distintos barrios de la ciudad, ¿no? Sí, de hecho ya lo están haciendo, eso se hace todo el año. Todo el año se acentúa más ahora, sobre todo para los niños. Se trata de llevar mucha ropa de niños, que es lo que siempre hace más falta. Teniendo en cuenta también las bajas temperaturas de esta época del año. Por supuesto, frazadas, colchones, todo, todo se dona. La donación es inmediata porque los pedidos son urgentes. Entonces ahora, a partir del primer fin de semana de agosto, ya empiezan a repartir los juguetes. A partir del primero, que es el sábado, ya comienzan, creo que por el Porvenir o el barrio Estepa, que son los barrios que siempre son visitados durante el año.